Palabras diarias de Dios Jonás capítulo 3 Y la palabra de Jehová vino a Jonás por segunda vez diciendo Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y predícales el mensaje que yo te doy. Entonces, Jonás se levantó y fue a Nínive, de acuerdo con la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad extremadamente grande a tres días de camino. Y Jonás comenzó a entrar a la ciudad a un día de camino y gritó y dijo En cuarenta días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó a Dios y declararon un ayuno y se pusieron un hábito de penitencia, desde el más importante hasta el menor de ellos. Porque el rey de Nínive se enteró y se levantó de su trono, se quitó su vestidura y se puso un hábito de penitencia y se sentó sobre cenizas. Y mandó que se proclamara y publicara mediante decreto del rey y sus nobles. Ordenó a todo Nínive diciendo Pero que todos los hombres y las bestias estén cubiertos con hábito de penitencia y que clamen con todas sus fuerzas a Dios. Que todos se arrepientan de sus caminos de maldad y se despojen de toda la violencia de sus manos. ¿Cómo saber si Dios no cambiará y se arrepentirá y se alejará de su gran ira y no permitirá que muramos? Y Dios vio sus obras que ellos se habían arrepentido de su maldad. Y Dios se arrepintió del mal que Él había anunciado para ellos y no lo cumplió. Si tu creencia en Dios es verdadera, recibirás a menudo su cuidado. El cambio de intenciones por parte de Dios hacia las personas de Nínive no implicaba dudas o ambigüedad. Más bien, era una transformación desde la ira pura a la tolerancia pura. Esta es una revelación verdadera de la esencia de Dios. Dios nunca está indeciso o inseguro en sus acciones. Los principios y propósitos detrás de sus actos son todos claros y transparentes, puros y perfectos, con absolutamente ninguna estratagema o artimaña entretejida dentro. En otras palabras, la esencia de Dios no contiene tinieblas o maldad. Dios se enojó con los ninivitas debido a que sus actos malvados habían llegado a sus ojos. En ese momento, su ira derivaba de su esencia. Sin embargo, cuando la ira de Dios desapareció y él concedió su tolerancia sobre el pueblo de Nínive una vez más, todo lo que él reveló era aún su propia esencia. La totalidad de este cambio era debida a un cambio en la actitud del hombre hacia Dios. Durante todo este periodo de tiempo, el carácter que no se puede ofender de Dios no cambió. La esencia tolerante de Dios no cambió. La esencia amorosa y misericordiosa de Dios no cambió. Cuando las personas cometen actos malvados y ofenden a Dios, Él traerá su ira sobre ellas. Cuando las personas se arrepienten verdaderamente, el corazón de Dios cambiará y su ira cesará. Cuando las personas continúan oponiéndose tozudamente a Dios, su furia no cesará. Su ira los presionará poco a poco hasta que sean destruidos. Esta es la esencia del carácter de Dios. Independientemente de si Dios está expresando ira o misericordia y benignidad, la conducta, el comportamiento y la actitud hacia Dios en las profundidades de su corazón dictan aquello que se expresa por medio de la revelación del carácter de Dios. Si Dios somete continuamente a una persona a su ira, el corazón de esta persona se opone indudablemente a Dios. Como nunca se ha arrepentido verdaderamente, no ha inclinado su cabeza delante de Dios, ni ha poseído una verdadera creencia en Dios, nunca ha obtenido la misericordia y tolerancia de Dios. Si uno recibe a menudo el cuidado de Dios y obtiene frecuentemente su misericordia y tolerancia, entonces esta persona tiene indudablemente una verdadera creencia en Dios en su corazón, y éste no se opone a Dios. A menudo se arrepiente verdaderamente delante de Dios. Por tanto, aunque la disciplina de Dios desciende frecuentemente sobre esta persona, su ira no lo hará. Este breve relato permite a las personas ver el corazón de Dios, ver la realidad de su esencia, ver que el enojo de Dios y el cambio de su corazón no se producen sin causa. A pesar del marcado contraste que Dios manifestó cuando estaba airado y cuando cambió su corazón, que hace que las personas crean que parece que hay una gran brecha o un gran contraste entre estos dos aspectos de la esencia de Dios, su ira y su tolerancia, la actitud de Dios hacia el arrepentimiento de los ninivitas, permite una vez más a las personas ver otro lado del verdadero carácter de Dios. El cambio de opinión de Dios verdaderamente permite a la humanidad ver de nuevo la verdad de la misericordia y la benignidad de Dios y ver la verdadera revelación de la esencia de Dios. La humanidad no tiene sino que reconocer que la misericordia y la benignidad de Dios no son mitos ni invenciones. Esto es debido a que el sentimiento de Dios en ese momento era cierto. El cambio de opinión de Dios era cierto. Dios concedió de hecho su misericordia y tolerancia a la humanidad una vez más.